Chicos, hello, lo prometido es deuda y voy a hacer tour, es decir, house tour de esta mini casa en la que vivo y sí, todavía no es la casa de mis sueños, no es mi casa, por lo tanto diréis wow, yo haría, cambiaría de esto, de sitio, no sé qué, pero yo no puedo porque no es mi casa y no puedo mover nada en esta casa y vivimos mi mamá y yo y quiero desvelar toda la verdad por detrás y aquí dejaré el otro canal en el que contaré el testimonio sobre cosas, mejor os dejo curiosos ¡Vamos a la house tour! Bueno gente, os enseño lo primero, ya se está anocheciendo, pero esto es lo primero y es lo más grande de la casa esto que estáis viendo que se llama terraza, claro que lo sabéis, pero sí solamente para intentar hacer chistes, que no sé esto es lo más grande de la casa, ¿vale? Ahora vamos a mirar dentro y ya veréis que no es tan grande como parece Entremos, entramos directamente a el salón cocina que es una especie de comedor, salón, cocina a los tres a la vez para que veáis que es un cuadrado con tres cosas a la vez, o sea, bien aprovechado la cocinita pequeñita y humilde, pero guay porque podemos cocinar y esto, hornito, microondas aquí retrocedo como podéis ver, estas son las puertas del aseo vamos, que no, que cuando hay gente y quieres tener privacidad no la puedes tener porque estas son las puertas que hay y para quien tiene el intestino tímido, pues se tiene que aguantar para que no haya nadie pues esto, esa es la ducha el bañito como podéis ver también es pequeño aquí tenemos las cosas de mi madre y mía que son cosas de belleza y la verdad es que aunque parezca desordenado os voy a dejar al final cuando estaba desordenado porque literalmente esta casa es muy pequeña y esto es donde tenemos para guardar también, mira, os enseño cosas que no se ve estas por la humedad porque las paredes de los baños suelen tener ladrillos pero esta no lo tiene entonces, pues con el tinte de pelo con la humedad y todo esto se va cayendo y esas cosas pero bueno esto es temporal esta no es nuestra casa recapitulando desde el salón podemos ver yo puse esto para crear como una división porque no estaba esto os voy a enseñar al final quedaros hasta el final para ver los cambios que hice porque si decís que esto está desordenado antes sí que lo estaba más esto es pues sitio de libros arte libretas cuadernos aquí pongo todo mi arte porque mamá y yo somos artistas esto de ahí amarillito pongo algunos zapatos bueno mis zapatos están ahí metidos la comida de mi niño y pasando a esto tenemos este sitio que es el sitio del arte la camita del bebé estas son telas porque para quien no sabe me gusta mucho diseñar cosas y son telas en las que hago diseños únicos sostenibles y que no quería tirar azul literalmente son telas sostenibles cero desechos porque varias costureras las iban a tirar y dije no no porque de esto puedo hacerme un vestido una blusa que no está ni en Zara ni en Bresca ni en Gucci ni en Prada sino diseñada y única sigamos al house tour podéis ver esta casa no tiene ni habitaciones ni puertas ni separaciones ni nada así que sigamos por este pasillo aquí están mis guitarras y esta es la habitación en la que uy en la que pues dormimos mi madre y yo a veces duermo duerme duermo yo duerme mi madre a veces duermo en el sofá y a veces pues dormimos las dos porque claro es mi mamá ¿no? sí a los 26 años pues sí sigo durmiendo con mi mamá porque como podéis ver esta es la única habitación que tiene esta casa pero como iba diciendo es temporal este armario lo compró mi madre porque no estaba y no podía no tenía donde guardar mi ropa no tenía donde guardar nada porque como podéis ver ahí también hay cajas esto también son telas para hacer arte y ropa nueva estilosa eso está ahí porque no hay armarios chicos no hay armario persona esto es no hay y esto de aquí también venía a la casa no es mío de hecho ni miro tele y mirarla desde aquí hasta ahí me marea mucho porque me parece muy grande y lo veo todo brilloso y me marea un montón y nada como podéis ver así es la casa esta es mi mamá y yo cosas de mi mamá cosas de mi mamá y eso que esta es la casa os dije que el house tour iba a ser bastante corto ¿verdad? porque realmente es pequeña esta casa estas son cosas de mi madre también que pensaron que al hacer el house tour me iba a tardar un montonazo porque al vivir en el centro en un ático iba a ser una mega casa grande con separaciones estáis viendo la realidad y que es una casa bastante pequeña que lo más grande es la terraza y que ¿qué es esto? que esta es una casa temporal porque no es la casa nuestra que vamos a vivir aquí para siempre y y sí os dejaré abajo el enlace del testimonio que os contaré de todo ¿no? que cómo fuimos a parar aquí que qué pasé aquí y cosas más intensas que poca gente sabe y y todo eso y como el vídeo es demasiado corto porque ya lo sabía porque esta casa ni tres minutos de house tour podemos hacer es un cuadrado con sin puertas pues os dejaré si seguís viendo cosas como ordenado procesos y cosas tras bastidores que nadie ve así que si quieres seguir viendo míralo hasta el final reconozco que para venir aquí tuve que tirar muchas cosas antes viví aquí luego me fui aquí luego volví aquí etcétera y tuve que tirar muchísimas cosas incluso siendo nuevas pero porque sabía que no cabía aquí y la ley del desapego ¿no? hay que desapegarse así que eso seguiremos desapegando y nada este es el house tour mi gente este es el house tour ¿qué pensasteis? que iba a ser una mansión una mega casa así de mil puertas que estará mi habitación y está mi tele comprada por mí no la verdad es que no porque si fuera mí mi casa ya lo hubiera expandido ya me hubiera hecho una habitación y esta tele no estaría aquí si no tendría violines guitarras instrumentos cuadros arte porque no miro tele no miro tele prefiero leer libros así que es eso seguid viendo para ver las cositas las cositas tres bastidores que no se ven y ahora sí people preparados para el verdadero desastre mirad mirad esto es como estaba antes la mesa ahí estaba tirado todo para seleccionar lo que sí lo que no los materiales artísticos oh my goodness y siguiente eso toda la ropa tirada para seleccionar también lo que sí y lo que no lo que pasa es que se me había olvidado porque se me olvidan grabar cosas porque como todavía no estoy acostumbrada y lo reconozco pero es que este es el cosas típicos cosas que nadie ve ¿me entendéis? y estas son las típicas cosas que nadie ve y esto pasó después del aire que no me estorba el aire porque el aire es creado por mi papá a mí me encanta el aire o sea uff pero sí mi gente sí mi gente sí mi gente sí mi gente que esto es real una limpia una hace cosa sola una cosa para quien ha visto eso estaba o sea lo que pasa es que se me olvidó grabarlo antes se me olvidó grabarlo antes y está más desastroso y la casa también pero no pasa nada que lo prometido es deuda y por fin está saliendo el house study en el otro canal está saliendo el testimonio de esta casa así que keep watching voy a seguir limpiando y luego voy a seguir y terminar este bendito vídeo para que sepáis la verdad por detrás de las cámaras y cosas que nadie ve pero antes mirad esta es la casa en la que vivía antes me fui de la anterior que os enseñé para vivir un año ahí donde estáis viendo ahora y sí la verdad es que he hecho mucho de menos tener mi privacidad porque ahí estaba mi habitación podía concentrarme pero bueno sabéis la vida enseña que todo es temporal y que cuando se echan de menos cosas es que van a venir mejores así que al volver a esta casa o sea esta casa yo ya viví aquí antes siempre fue pequeño siempre me estresó estresó ese es parte del testimonio de cosas que pasó pasaron en esta casa y causaron traumas y que me los que me mantuvo viva fue Dios y a pesar de es que es una experiencia muy fuerte pero ya os la contaré y eso como solo hay una habitación y supuestamente para una persona las cosas que quepan aquí las cosas mías y de mi madre para mí era muy difícil pero ahora tengo como que meterla así porque sí está claro que no vamos a vivir aquí para siempre no vamos a ir realmente pronto amén pero mientras estoy aquí mientras estamos aquí quiero mantenerlo lo más ordenado y bonito posible porque ya no puedo más escucha escucháis se escucha muy fuerte en realidad no sé si el móvil o cap y esos ruidos es algo que la verdad me está como moldeando mucho la paciencia porque básicamente casi todo el año hacen obra en los vecinos no hay ratos de silencio durante el día una no puede grabar una no puede concentrarse ni encerrarse en su habitación y más cuando una trabaja teniendo que pensar y concentrarse no se puede entonces eso causa bastantes ataquesitos de ansiedadesitas y asuntos delicados de la vida y entonces preguntaréis pero por qué estás en esa casa cómo fuiste parar ahí por qué no vives en otro sitio pero qué pasa por qué y la verdad es que esos son los asuntos delicados que vengo mencionando en todo el vídeo que contaré sobre el testimonio y que no todo es lo que parece por eso decidí hacer el house tour porque muchas veces personas que se han cruzado en mi vida me dijeron ojalá vivir en tu casa ojalá vivir donde tú vives qué lujo vivir en el centro qué lujo vivir no sé dónde qué lujo vivir qué lujo vivir qué lujo vivir más guay sí la verdad lo único que me gusta de esta casa después del testimonio que os contaré es la terraza si no hiciera frío me montaría una tiendita de campaña afuera para dormir ahí de hecho ya lo hice cuando hacía calor me dormía afuera en la terraza con mi perrito aunque me picaran los mosquitos y sí people se me duele el brazo ¿qué es eso? es eso ese es el house tour y ese ha sido el proceso así que si estáis curiosos y queréis saber cosas asuntos que pasan pero que no dan voz seguid viendo este canal porque os dejaré el enlace y todo eso para que sepáis el testimonio y que no todo es lo que parece en redes no todo es lo que parece desde fuera no todo es la ubicación donde vivas muchas veces vivir alejado del centro es mucho mejor que vivir en el centro yo soy de campo yo no soy tanto del centro y eso que ese es ese es el house tour y lo siento me estoy emocionando así que nos vemos a la próxima bye a la próxima Gracias por ver el video.